En el futuro, objetos extraños del espacio caen a la Tierra secándola casi por completo, haciendo de ésta un inmenso desierto. Dispersos por este gran desierto existen los Greens, grandes oasis formados donde cayeron los objetos alienígenas ahora conocidos como Rodos, ahora en ésta era los pocos habitantes supervivientes luchan por subsistir en ésta tierra yerma, ante la falta de agua y a la opresión de aquellos que alaban a los Rodos como si fueran sus dioses. Impresiones Green Legend Run es una serie de OVAS de ciencia ficción compuesta por tres episodios de una duración conjunta de alrededor de 2 horas y 20 minutos, lanzados entre 1992 y 1993 por los estudios AIG bajo la dirección de Satoshi Saga. La serie nos presenta como escenario un futuro post apocalíptico, en el que la Tierra tras ver su ambiente arruinado por la contaminación humana, es visitada por unos extraños seres alienígenas en forma de monolitos gigantes llamados Rodo, que tras caer en la superficie del planeta absorbieron toda el agua de los océanos dentro de sí, convirtiendo a la Tierra en un gran yermo seco. Varias generaciones después los humanos que quedan sobreviven como pueden gracias al agua que extraen de pozos subterráneos, la mayoría de las personas viven poblados construidos sobre los restos de las antiguas ciudades, pero con el tiempo se han formado dos facciones que actualmente se encuentran en conflicto, los Rodois, unos fanáticos religiosos que veneran a los Rodos como sus dioses, y que tienen el control de los Oligrin, zonas con vegetación y agua formadas alrededor de los Rodos, y los Hazard, una guerrilla extremista que le hace la guerra a los anteriores y que intenta destruir a los Rodos para regresar el agua a la Tierra. Es aquí donde entra en escena nuestro protagonista, Ran, un joven huérfano algo problemático que tras una serie de sucesos se termina uniendo al grupo Hazard, conociendo allí a una joven de cabello plateado de nombre Aira, de la cual queda flechado, y quien está siendo perseguida tanto por aliados como por enemigos, debido a que dentro de ella se esconde el secreto de los Rodo, cosa que termina llevando al chico a embarcarse en una peligrosa aventura, para salvarla cuando ésta sea secuestrada, y durante la cual también intentará descubrir la identidad del hombre que en el pasado asesinó a su madre para así poder vengarse. La historia como verán a grandes rasgos, es el clásico cuento del chico que conoce a una chica con un poder o destino especial a la que tiene que salvar de la organización malvada de turno que ya se ha visto multitud de veces en otros trabajos, en este sentido no es que sea una obra muy original, pero la misma está muy bien llevada, logrando entregar una historia interesante, y crear una ambientación bastante correcta para ese mundo seco y en conflicto que se nos presenta, y del que se pueden sacar algunos elementos curiosos, curiosos, tales como pueden ser los vehículos de arena y las batallas que se llevan a cabo con los mismos, o los líderes de los Rodois con sus apariencias amorfas y casi inhumanas. Además de esto, si bien Ran y Aira como pareja no funcionan mal, siendo personajes interesantes, con pocos pero agradables momentos de interacción y que en general resultan bien construidos, lo cierto es que su relación es cuando menos forzada, vamos que al chico solo le bastó conocerla por medio día para decidir jugarse el pellejo por ella, por suerte los creadores del anime fueron lo bastante listos como para otorgarle a Ran una segunda motivación que lo impulsara en su accionar más allá del querer salvar a Aira, la cual es la ya mencionada búsqueda de venganza en contra del asesino de su madre, siendo precisamente la elección entre estos dos objetivos parte del conflicto que tendrá que enfrentar el personaje en su viaje. Junto a esta dupla la obra presenta a otros dos personajes que valen la pena mencionar, Jeke, un comerciante de agua con más de un secreto, el cual busca impedir el conflicto entre los Azard y los Rodois, y Kiba, líder de los Azard y villano durante buena parte de la historia, al cual si bien nos lo presentan como un hombre de acciones extremistas, sus objetivos son de hecho entendibles al punto de ser fácil sentir cierta empatía por él pese a las cosas que puede llegar a hacer. Ahora lo que si no me termino de convencer de esta serie fue lo que sería su etapa final, y es que si bien la conclusión me gustó pese a lo predecible de la misma, sentí que no terminaron de explicar correctamente algunas cosas, y otras las dejaron demasiado al aire, como puede ser la razón del asesinato de la madre de Ran, durante toda la historia el chico anda queriendo cobrar venganza, pero a la final, aunque descubrimos quien la mató no aclaran el por qué la misma fue asesinada, y eso que tenían de donde agarrarse para sacarse alguna buena excusa, como sencillamente decir que fue asesinada por accidente o una confusión, pero a la final ese es un hecho que no se termina de aclarar del todo. Visualmente hablando estamos frente a un trabajo bastante correcto, presentando unos diseños de personajes algo sencillos, y unos fondos que se pueden describir como de aspecto rústico, los cuales si bien pueden llegar a chocar un poco al inicio, a la final terminan quedando realmente bien con la historia que se busca contar, ayudando mucho a la ambientación y presentando una animación a la cual aunque se le notan sus años encima no está para nada mal, habiendo logrado envejecer la misma bastante bien. La música si bien no es espectacular tampoco es como que se quede atrás, presentando estas ovas un soundtrack interesante que logra entregar un buen compendio de tonadas agradables, que son bien aprovechadas durante el desarrollo de la obra. Conclusión Green Legend Run es una serie de ovas, que me parece valen la pena ver, las cuales si bien no se llevan ningún premio a la originalidad, si logran entregar una historia llevadera y personajes bien planteados, y aunque no puedo decir que sea un trabajo apto para todo público, presentando algunas dosis de sangre, un par de muertes explícitas y uno o dos desnudos menores, si es una de esas historias que alguien de cualquier edad puede llegar a disfrutar. Mi calificación para la obra es de 7 sobre 10.